¿Qué tal amigo ingeniero? Somos de la compañía Innovative y el día de hoy te vamos a presentar este cable SOOW. Vamos a ver las características de este cable. Este cable es de 8 conductores de calibre 18. Y como lo podemos ver, aquí están los 8 conductores. Aquí está la cubierta. La cubierta es de color negro y es un cable SOOW. El cable SOOW lo tenemos desde calibre 18 AWG hasta calibre 2 AWG. Y dependiendo del calibre lo tenemos desde 2 conductores hasta 100 conductores. El cable SOOW lo tenemos en 2 colores. Lo tenemos en color negro y en color amarillo. El cable SOOW cumple con los estándares UL, CSA, NEC y MSHA. Ahora, algunas de las aplicaciones que tienen este cable es que te sirve para máquinas herramientas, para herramientas eléctricas, también te sirve para suministrar energía en muelles, te sirve también para cables de motor, también para maquinaria portátil, para uso en grúas y para uso en bombas subvergibles. Bueno, pues ya te presenté el cable SOOW. Si tú tienes algún requerimiento de este tipo de cable en tus proyectos, comunícate con nosotros. Aquí abajo de este video viene nuestra información de contacto. Vienen los teléfonos y los e-mails para que te puedas poner en contacto con mis compañías de servicio al clientes. Y ellas te proporcionan la cotización, las hojas técnicas y las especificaciones. Y si ya requieres este cable, te ayudarán a que lo recibas lo antes posible. Bueno, si quieres seguir enterado de todos los productos que te van a ayudar a cumplir con las especificaciones que tu cliente te está solicitando, suscríbete a nuestro canal. Aquí abajo de este video, dale un clic en el botón de suscribirte. Y si la información que te proporcionamos el día de hoy te fue de utilidad, por favor regalarnos un me gusta. Aquí abajo de este video, dale un clic en el botón de me gusta. Bueno, me despido por el día de hoy, deseándote que quieras muchos proyectos, que tengas mucho trabajo y que siempre siempre te vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! Gracias.